Y bueno, voy a hablar un poco sobre la fase final del torneo con Kaká femenino Ya que viene la última jornada y quería hablar un poco antes de que terminara Aquí están los estadios, como aquí podemos ver los grupos Lo siento si se escucha algún ruido de fondo, voy a intentar suprimirlo lo máximo posible Aunque no sé si pueda Que este es el primer grupo ya calificado de Estados Unidos, caminando la verdad Le toca la última jornada con México, que ha sido un desastre México Le va a tocar contra Estados Unidos y todos sabemos la bestia que es Estados Unidos en el fútbol femenino Vamos a ver en qué termina esto acá Si México al final termina siendo un fracaso, termina quedándose afuera, que es lo más probable Y viendo quién califica al repechaje y quién califica directo Que ojo, está Haití por ahora Antes que Jamaica vamos a ver el resultado también que va a ser sin duda muy interesante Acá el segundo grupo que es el que nos interesa a nosotros panameños Sobre todo que necesitamos ver si podemos clasificar Estamos en la posición de repechaje con 0 puntos Y nos va a tocar jugar contra Trinidad y Tobago a ver si definimos por fin el repechaje La diferencia de goles aquí podemos ver que la de Trinidad y Tobago es de menos 10 O sea, es un montón Nosotros con que saquemos un empate ya nos va a sobrar Y Trinidad y Tobago la verdad que viene a mostrar un fútbol muy pobre Si nosotros ya estamos mal Imagínense Trinidad y Tobago que ha estado mil veces peor Cualquier cosa puede pasar obviamente, no descarto nada Pero el objetivo debe ser que no haya ningún inconveniente en que vayamos al torneo de repechaje Ya en el torneo de repechaje veremos si clasificamos directamente Digamos para el mundial o qué Pero probablemente el objetivo es ir al repechaje Que sin duda sería algo muy interesante Ojalá vamos a ir al mundial Que Panamá estaba contra Costa Rica en el 3 a 0 Fue un partido lamentable, que puedo decir Y contra Canadá hicieron un partido lleno de garras Que era lo que se necesitaba antes Pero bueno, ya tenemos los dos clasificados de este grupo Y nosotros estamos en una posición ventajosa Para ir al torneo de repechaje Acá estamos viendo ya Cómo se va a definir las semifinales Y la final que para el que no sepa Pasan estos dos de acá Y pasan a semifinales, ¿no? El primero del grupo A Grupo B, grupo B Grupo A Y acá se va a sacar el cupo A lo que va a ser los juegos acá De los Juegos Olímpicos de París Los dos finalistas Entonces voy a tirar un poco de A ver quién creo que va a clasificar El primero del grupo A El primer grupo A va a ser Estados Unidos Eso no tengo ningún tipo de duda Y va a jugar contra Creo que van a terminar siendo los ticos Creo que el grupo se va a quedar así ¿Por qué? Porque creo que Canadá Al fin y al cabo De alguna u otra forma Terminar sobreponiéndose Y eso que están igual En diferencia de goles En goles a favor Goles en contra Tarjetas amarillas Están igual Los dos han recibido una sola tarjeta amarilla Y el siguiente factor va a ser Ver si en ese partido O sea Si el partido queda 0 por 0 Y a una canadiense le sacan amarilla Costa Rica pasa primero Así están las cosas Y bueno El primero del grupo B Queda ser Canadá contra Haití Yo pienso que van a ir Canadá y Estados Unidos al Mundial Costa Rica no lo descarto Pero está muy difícil Y bueno Nadie quita que hay Una sorpresa Pero yo pienso que eso va a ser Lo que va a pasar Van a ir a Estados Unidos y Canadá A los Juegos Olímpicos Femeninos Y bueno Ya luego habré un video Hablando del repechaje Si Panamá logra ir